Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, un saludito enorme, ya estamos a domingo Bueno, antes de nada, antes de presentaros este pedazo de vídeo que traemos hoy de Henry Top del clan de los pitufos, donde vamos a demostrar como un ayuntamiento 15 le está haciendo sombra a todos los ayuntamientos 16 que le demos dar una primicia, una primicia que es vamos a intentar incentivar el tema de los vídeos editados para el canal ¿Qué significa esto? que cada vez que colguemos un vídeo editado, que sabéis que yo no subo mucho, subo de vez en cuando alguno pues bueno, pues para incentivar un poquito a que la gente deje un comentario para que la gente se suscriba y para que la gente deje un like vamos a sortear 5 euros entre los que estén suscritos dejen un comentario y pongan su like en el siguiente directo, o sea, por ejemplo, si este vídeo, este va a ser el primero con este vídeo vamos a hacer el primer sorteo de los 5 euros el sorteo lo haremos si este vídeo lo colgamos, por ejemplo, el domingo, a los dos días el martes, el martes, en el directo del martes yo me meteré en una página online que tenemos en la cual, bueno, voy a meter a... va a reconocer todos los comentarios que han habido y entre todos los comentarios van a coger un ganador aleatorio todo se va a hacer en live, en directo, para que vean que no hay ni trampa ni cartón y ese será el afortunado lo que pasa es que tiene que tener vía Paypal para que se lo pague porque si no tiene vía Paypal no hay forma de pagarlo pero bueno, un incentivo más para todos vosotros 5 euros por dejar un comentario en el vídeo, por dar like y por estar suscrito estar suscrito no el mismo día, estar suscrito con una antigüedad mínima de una semana pues vamos a ello, vamos a ver el vídeo vamos a ver este campeón, este Henry Top este máquina esté fuera de serie que está en un ayuntamiento 15 y está en copas en 5.900 bueno, tiene el récord en 6.000 y poco pero es increíble para ser un ayuntamiento 15 para que luego los ayuntamientos 16 no digáis que no se puede bueno, vamos a ver, mira con el rey lleva el guantelete, lleva la furia con la reina lleva la flecha congeladora y la inmunidad o sea la invisibilidad, perdonan con el guarden llevamos los dos libritos y con la luchadora real llevamos el escudo y llevamos los montapuercos bueno, vamos a ver el primer ataque aquí lo tenéis son aldeas, bueno, estas aldeas os tienen que sonar un montón os tienen que sonar de cuando por lo menos yo que estoy en Liga Leyenda sale de vez en cuando en los minitorneos lo pone la gente de vez en cuando o sea que no os creáis que es un ayuntamiento 15 plenando ayuntamientos 16 recién subidos, no está en Leyenda está en 5.800 o 5.900 copas increíble Henry pues aquí lo tenemos antes de nada agradecerle y darle muchísimas gracias por compartirme estas repeticiones y aquí tiene la incorporación tira el cuartel de asedio la zona de las tres para hacer limpieza y luego se apoya como estáis viendo se apoya con los super bárbaros para hacer limpieza por el otro lado para que el rey no se nos salga por la parte de fuera que bueno, ya sabéis que la inteligencia del rey al fin y al cabo iba yendo con druidas lo más normal es que le abra el muro y se vaya por fuera pero es que va con un hechizo de raíces las valquirias por lo que estáis viendo van bajando desde las tres junto con los maguitos que suelta el cuartel de asedio limpiando toda la parte exterior de la aldea sale castillo enemigo como un 90% llevan golem de hielo y fíjense el rey limpiando lo suyo en sus druiditas abriendo camino la reina por detrás de las druidas acompañada con el centinela por la parte de abajo siguen las valquirias limpiando lo suyo ya hemos tirado el hechizo de el hechizo de raíces para tener controlado el centro de la aldea disponemos de tres hechizos de congelaciones y dos hechizos de esqueletos para defender o para entretener más bien las defensas más importantes por ejemplo con monolito ahora mismo acaba de tirar el hechizo de esqueletos van saliendo los esqueletos van manando del suelo van entreteniendo el monolito lo que nos va dando cuartel a esas congelaciones que nos dejan los golem de hielo pero bueno es que es exagerado o sea es que para que digáis luego que si sos un ayuntamiento 16 no tenéis opción de plenar otros ayuntamientos 16 aquí hay un TH15 dando clases a todos bueno dándonos a mí también yo a mí me quitas ahora mismo los dragones a ver yo ahora mismo estoy anti-hidruidas pero sí que es verdad que todo es posible y aquí tenéis la prueba mira las tropas se han metido en el centro de la aldea se acaban de morir se queda solo el rey ante el peligro pero es que el guantelete tiene la opción de fundirse todo ese centro del ayuntamiento el último hechizo de congelación que tiene tira la habilidad del guantelete del rey se mete en el ayuntamiento destruye las defensas se va a comer el ayuntamiento y con esto traemos el primer plenito para todos vosotros bueno ya sabéis de todos modos si alguno de vosotros tenéis plenitos tenéis algún ejército curioso algún ejército que mole y me lo queréis decir yo voy donde estéis hago unas grabaciones de cuatro ataquitos y hacemos un vídeo de estrategia y cuanto más vídeos de estrategia hagamos pues ya sabéis más sorteitos de 5 euros para todos bueno pues primer ataque primer pleno ¿qué pensáis? dejádmelo en comentario ¿sois alguno de vosotros ayuntamiento 15? ¿sois capaz de hacer esto? si este lo es vosotros también vamos con esta segunda ataque otra aldea si os dais cuenta bueno por ejemplo esta sí que tiene el pollo de ayuntamiento 15 el monolito igual pero luego vais a ver aldeas en las cuales está plenando perfectamente la aldea maxeadas con el con el monolito al nuevo nivel con el pollo al nuevo nivel es una barbaridad lo que hace este hombre aquí tienen cuartel de asedio esos dos peca que nos salen los maguitos que nos salen por la parte de atrás el fan es lo que os estoy diciendo por la parte de arriba con los super bárbaros el rey se mete con las ruidas las valquirias sale el castillo enemigo nos vamos a enfrentar con él ahí tenemos los hechizos de esqueletos no me acuerdo si ahora mismo lo tiran el monolito para entretenerlo de momento de momento ha congelado la parte esa vale vale ah no no le hace falta el hechizo de esqueletos porque tiene el hechizo de raíces y va a mantener mientras estamos peleando con los golen de hielo del castillo enemigo vamos a tener esas defensas ahí ocupadas con las raíces invisibles no las podemos pegar pero tampoco nos pueden pegar entonces lo cual ahora tenemos un trabajo que es eliminar el castillo seguimos avanzando nos llevamos el compartimento de abajo tenemos dos ejércitos ahora mismo uno bajando desde las 12 hasta las 9 y otro desde la 1 hasta las 6 van limpiándolo todo acaba de tirar otro hechizo de congelación congela el ayuntamiento congela el monolito las tropas se nos distribuyen fíjate ahora mismo ha tirado la habilidad de la luchada real salen los montapuercos nos van a ayudar para hacer la limpieza la reina por esa zona también igual la torre infierno en un solo objetivo se están viendo mucho ahora mismo lo cual están complicando sobre todo las tropas que ocupan mucha vida porque se las come como mantequilla Henry otro ataque otro pleno es que no hay palabras otra aldea chula ven lo que os estoy diciendo aquí tenemos tenemos el águila le tenemos a nivel máximo el monolito lo tenemos a nivel máximo esto es una aldea a nivel máximo y vuelvo a repetirlo seré muy pesado somos un ayuntamiento 15 llevamos las druidas a nivel 2 no al 3 las valquirias al nivel 10 o sea fíjate si están bueno a ver están rotas si están rotas porque están rotas pero aparte de que estén rotas si algo que está roto están en las manos de un figura como es Henry pues más rotas todavía empieza la incorporación igual panel en las 3 panel en las 12 y las tropas directamente entre las 12 y las 3 hacia el centro de la aldea ahora ha usado el hechizo de raíces en la zona de abajo en esas defensas porque queremos dirigir las tropas hacia el compartimento del ayuntamiento van por ello van a acabar el águila el águila es una defensa muy importante el monolito también yo por lo menos para mí el monolito hace muchísimo daño y va eliminando las tropas poco a poco y más cuando estamos liados con el golem de hielo del castillo ahora mismo se lo están llevando se llevan el cañón las druidas van abriendo camino se van a por el monolito no le hizo falta al tirar ni el hechizo de esqueletos para entretener las defensas tenemos la lucha de la guerra ahora mismo tiramos la habilidad junto con los montapuercos eliminamos las últimas defensas de la parte de abajo las más importantes ese rey se va a encargar del ayuntamiento las tropas siguen tenemos una ballestita tenemos las dos torres de arquera múltiples vamos a acabar con ella mira la luchadora real que ejercicio ha hecho como ha limpiado las defensas de las 6 hacia las 9 se vuelve a juntar con los héroes acabamos con las últimas defensas y otro pleno otro plenito y todos estos son del día de hoy y del día de ayer y he traído 5 plenos de 8 o 9 que me acaba de compartir o sea que no es que haya hecho 2 o 3 plenos por casualidad no es que lo está reventando bueno además es que para estar en 5900 copas en TH15 tienes que estar sacando una media de 280 a 300 copas diarias vamos con esta otra aldea seguramente que muchos de los diseños os estén sonando a todos porque son diseños que te salen en leyenda son diseños que si sois asidos a jugar mini torneos los ponen también los tiene la gente desafíos dos super bárbaros para hacerle el funnel para que los pecar del cuartel de asedio entre en ese compartimento y se puedan llevar el águila y bueno pues por el lado de las tres otros barbaritos para intentar cortar para intentar dirigir al rey hacia el centro de la aldea vienen las druidas tenemos ahí el guarden tiramos la habilidad inmunidad del guarden sanando a las tropas con esa habilidad del libro sigue avanzando ahí lo tenemos el monolito haciendo de las suyas todavía aguantamos dos hechizos de furia dos congelaciones uno de esqueleto acabamos de tirar el de esqueleto ahí para detener al monolito también el hechizo de raíces para tener ahí retenidos el cañón múltiple la ballesta la infierno la catapulta montón de defensas que hacen muchísimo daño para luego enfrentarlas cuando ya prácticamente quede poquita aldea ahora y poco cogemos el hechizo de tornado hechizo congelación vuelve a congelar tanto la ballesta como el ayuntamiento perfecto hechizo de furia para que salgan las tropas lo antes posible y no se nos mueran todas con el veneno del ayuntamiento aquí tenéis el rey todavía aguantamos la habilidad del rey acordaros que tiene el guantelete el guantelete es una habilidad que está súper rota el guantelete está rotísimo lo siguiente pues aquí tenéis el rey tiramos el guantelete y encima como tiene daño de área o sea pega a través del muro los edificios que están pegaditos al muro los elimina se los acaba de llevar se lleva la catapulta se ha llevado el tesla y prácticamente nos cae la que acaba de tirar la habilidad de la reina ahora mismo no le quedan defensas otro pleno más y se plena todo lo que le cae bueno pues vamos con el último tenía 8 pero es que me parece que con 5 ya os podéis hacer a la idea de cómo se plena aquí tenéis cuartelás es igual va a recortar el funnel en la zona de las 9 y las druidas el rey el guardel la reina nos vamos a apoyar para hacer un poquito el funnel por la parte de arriba con la luchadora real porque hay edificios de defensa y bueno pues ahí fíjense como esa luchadora real va a corregir un poquito se lleva la antiaérea para que las tropas se vuelvan a dirigir al compartimento del ayuntamiento en ese compartimento estamos ahora mismo con el castillo enemigo por eso estamos ahí retenidos aguantando el tiempo que nos obliga a usar los golem de hielo cuando mueren que nos congelan acabamos con el monolito una defensa importantísima hechizo de raíces para el corazón de la aldea para que las tropas sigan yéndose juntas poquito a poco vayan bajando hacia la zona de las seis mira todas juntitas como mola cuando van las tropas todas juntas ya parece que estás viendo el 80% del pleno siguen esas tropitas siguen avanzando todavía aguanta la habilidad del rey acordaros el guantelete la habilidad de la reina acaba el día de hechizo de congelación ahí muy bien tirado hemos cogido cuatro defensas hemos cogido el pollo hemos cogido la infierno hemos cogido la catapulta la catapulta la ballesta y la torre la torre bombardera ahí tenemos unas droiditas que van a acabar con la torre infierno de la parte de arriba todavía seguimos aguantando las dos habilidades muy importante llevar algo de limpieza a ver este hombre como lleva aquí de todos modos los super bárbaros pues se guarda alguno ahí para el tema de la limpieza y luego los maguitos que han salido del cuartel de la sedio pues nos ayudan igual a eliminar esos edificios que no son defensas que se van quedando por ahí rezagados y pueden hacer que tengamos el fight time pero fíjate usamos la habilidad del rey para la última defensa para la torrecita de magos 98% 99% pleno este es el quinto pleno bueno pues que más deciros antes de nada agradecerle a Henry estos estos ataques que nos ha compartido para todos nosotros y para poder demostrar que un ayuntamiento 15 puede reventar todos los ayuntamientos 16 que se le pongan por medio pues nada lo dicho los que no hayan escuchado antes a partir de ahora a partir de este vídeo dejáis un comentario dais un like y estar suscrito al canal y solo por eso a los dos días de que salgan los vídeos en el directo que hagamos se va a hacer un sorteo de 5 euros para uno de los que habéis dejado comentarios que estéis suscritos y que hayáis dejado like un saludo buen fin de semana y buena semana que entra cuidaros todos los aprecio un montón adiós chicos